Esta semana el Papa Francisco anunció que los sacerdotes del mundo podrán conceder el perdón a las mujeres católicas que hayan abortado. Además pidió una amnistía o absolución para aquellos que hayan facilitado un aborto y estén detenidos. El Papa dice que el perdón de Dios no se puede negar. Organizaciones religiosas y defensoras de derechos humanos de América Latina, incluyendo Nicaragua, aplaudieron esta decisión.